Bueno, Fernando, hay que enfrentar a Barracas, ustedes vienen en un muy buen momento, así que hay que tratar de seguir por este mismo camino, no hay mucho por cambiar. Sí, creo que las dos victorias seguidas nos unieron muy bien al grupo, creo que ese es el camino, como vos decís, el equipo se está afianzando, tenemos una idea de juego que hay que tratar de seguir así, de lo cual nos estamos haciendo fuertes, que eso es importante, tenemos nuestra gente que nos ayudó a todos los partidos y eso, la verdad, que motiva mucho al plantel, a los jugadores, sabíamos que estábamos en deuda, así que bueno, trataremos del miocle de jugar con Barracas y tratar de sacar los tres puntos. ¿Ilusiona el campeonato teniendo en cuenta que uno haciendo una campaña más o menos regular, pelea? Sí, como decís, es un torneo muy raro, hay como tres equipos en cinco puntos de diferencia, así que hay que estar tranquilos, hay que ir partido a partido, tratar de sumar lo más que se pueda hasta que termine el hasta diciembre, y después, bueno, encarar la temporada que viene con las mismas ganas y tratar de estar ahí arriba, que siempre es muy importante. ¿En lo personal conforme con tu momento? Sí, obviamente un delantero por ahí quiere tener un poco más de goles, pero bueno, la idea era jugar, tener continuidad y por suerte la estoy consiguiendo y bueno, ayudo al equipo en lo que puedo, así que espero que vengan más goles y tratar de seguir con estos puntos. ¿Hay que llevárselo por delante a Barracas? Sí, pero hay que estar tranquilos, no hay que volverse locos y ir a buscar partido de entrada, hay que trabajar los partidos, son equipos como Cazuzzi, como Flander, que por ahí se te cierran atrás, son muy duros, por ahí juegan bastante al pelotazo, así que bueno, hay que trabajar el partido y estar tranquilos que el gol va a llegar.